Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar, yo soy Sandy y en el día de hoy vamos a comenzar con los videos de Navidad. Así que si tú eres nuevo por aquí, por favor suscríbete, te doy una cordial bienvenida, si ya eres parte del canal, gracias por estar nuevamente aquí, así que vamos a comenzar. Primera idea, candelabros o jarrones para Navidad. Para esta idea voy a usar estas bolitas que son para jugar golf, son de plástico, pero puedes usar esferas navideñas pequeñas de color rojo, el color que tú quieras. Y también usaré un vaso de vidrio, todo esto es de la tienda del Dollar Tree. Y lo que haré es empezar desde la base del vaso hacia arriba, voy a empezar a pegar las esferas una a una, pero yo te recomiendo que le pongas un pegamento fuerte como el E6000 para que no se te vayan a caer. Yo al final me tocó ponerle E6000 porque se me estaban cayendo con la silicona caliente. Y después entonces empecé a rellenar el vaso, la segunda línea, la tercera, fueron en total alrededor como de 32 esferitas que usé. Ya una vez que lo tengas bien lleno, entonces lo volteas boca abajo y le voy a poner un candelabro de vidrio para que le dé un poco de altura y se vea un poco más bonito. Ya por último lo voy a pintar con pintura de aerosol en color dorado, le pasé dos capas, pero tú lo puedes pintar de rojo o de verde si a ti te gusta. Y mira qué bello el resultado final, hice uno más alto que el otro usando un vaso que reciclé de una vela. Segunda idea, pinos decorativos. Para esta idea vamos a usar una revista, preferiblemente que tenga muchas hojas y que la hoja sea gruesa. Lo que voy a hacer es doblar la primera hoja en forma de triángulo hasta la mitad y luego otro triangulito en la parte de abajo. Le van a poner un poquito de silicón y van a volver a doblar hasta la mitad. Mira, va a quedar así más o menos como un conito. Lo voy a volver a hacer para que ustedes vuelvan y vean. Doblan hasta la mitad del libro o de la revista y después lo hacen en la puntica y luego le ponen silicón y vuelven y doblan. Yo estoy usando la silicona caliente más que nada para que el trabajo al final no se vaya a desbaratar o a desarmar pues más que nada las hojas. Pero van a hacer esto sucesivamente hasta que llenen completamente la revista. Traten de conseguir revistas que tengan la hoja brillante porque se te va a ver mucho más bonito. Y ya al final pueden doblar también la parte del frente y la parte final del libro para que les quede más o menos así. Está súper fácil de hacer esto. Yo hice otro de otra revista que tenía más pequeñita porque quería hacer dos pinos pero haciéndolos pues de la misma forma. Lo único que doble primero los dos triángulos, el grande, el pequeño y al final fue que pegué todo. Y ya después los pueden pintar. Estoy usando pintura en aerosol de color blanco pero pueden usar una esponjita y usar pintura acrílica o la pintura que ustedes quieran y les va a quedar, mira, muy bonito también. Con el más pequeño lo que voy a hacer es poner unas perlas en color dorado y usaré la pistola de silicón caliente para pegarlas de arriba hacia abajo. Pero le quise poner la base blanca porque tú puedes cambiarle las perlas el siguiente año. Las puedes poner rojas o las puedes poner verdes y también se te va a ver bien bonito. Las pegué cada tres hileras, no quería pegarlos completamente en todas las separaciones sino que quedaran como espacios. Pero si a ti te gusta puedes ponerle en cada espacio. Y para el pino más grande voy a usar esta estrella que esta las compré el año pasado en la tienda del Dollar Tree. Lo único que le puse un poquitico de escarcha brillante y ya la pegué con silicón caliente y mira como quedó de preciosa y elegante. Cofre o cajita elegante. Para esta idea voy a usar una caja de regalo redonda. Esta trae tapa pero también las puedes encontrar cuadradas o hasta rectangulares. Entonces lo que quiero hacer es pintarla de color dorado por fuera y también por la parte de adentro. Así fue como me quedó. También voy a usar esta decoración que es como una cinta con perlitas muy pequeñitas. Y lo voy a poner en la parte de abajo todo alrededor de un lado al otro. Pero también lo voy a poner en el borde en la parte de la boquilla arriba. Aquí puedes usar una cinta, un encaje, un cortón que sean así de colores un poquito brillantes. Se te va a ver bien bonito. Incluso pueden hacer esta misma idea con cualquier cajita que tengan en su casa que puedan reciclar. Y vea como queda de linda. Ahora para la tapa voy a usar este espejo redondo y le voy a poner esta piedrita de acrílico en la parte de arriba. Lo voy a pegar con el pegamento E6000 para que quede bien pegado. Y vea quedó exacto la tapa. Qué lindo queda y elegante. Esta es una decoración no necesariamente para navidad, sino la pueden usar todo el año, pero es un complemento perfecto para esta época. Un bol decorativo. Aquí en esta idea usaré un bol transparente y también un frasquito, pero solamente usaremos la parte de la tapa. En seguida voy a pintar la tapa de color dorado. Esta va a ser la base. Y como la manualidad anterior, esto es un complemento para que tus decoraciones navideñas te queden lindas, pero las puedes usar para cualquier época. Y el bol entonces lo voy a pintar de color blanco. En verano hicimos una idea con el bol negro y la basecita dorada. Y por último lo que hice fue pegar la tapita por la parte de abajo del bol. Bueno amigos, espero que les hayan gustado mucho las ideas. Les voy a traer muchísimas más. Recuerda que también tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs. Los espero por allá. Bendiciones a todos. Recuerda regalarme un like. Chao. ¡Suscríbete al canal!